Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Brico Consejo de Nuestros Piaggio MP3500. Hoy voy a tratar de explicar de una forma sencilla cómo podemos hacer el mantenimiento del caballete de nuestras motos. He sacado del libro de despiece este dibujo que yo creo que ilustra perfectamente y que nos va a poder permitir ver claramente qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a tener que desmontar este tornillo que viene aquí, esto que hay aquí es un buje, otro buje y una tuerca. Estos bujes van exactamente aquí dentro, cuando lo veáis sacar ya lo vais a ver. Y también lo mismo, aquí estaría el tornillo, un buje, otro buje y otra tuerca. Esto es lo que vamos a desmontar para sacar el caballete y sacar también estos dos muelles. Vamos a ver si va, siempre nos pasa lo mismo. Vaya hombre, no sé por qué. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos, vaya foto más mala. Necesitamos una llave Allen, una llave Allen de 8 milímetros. Si no tenemos una llave Allen y tenemos un kit de herramientas, pues fijaros en el kit, seguramente tendréis una carraca con este final también de 8 milímetros, que es el equivalente a esto de aquí. Cualquiera de estas dos herramientas nos servirá. También vamos a necesitar unos alicates o cualquier forma para poder sacar y extraer de una forma sencilla lo que es el tornillo. Una llave del 17, plana, vamos a necesitar una de estas, no nos valen las redondas, sino tiene que ser una llave plana del 17. Un spray de pintura negra que podemos encontrar en cualquier ferretería o incluso en cualquier chino, que pueden valer 2 euros, 3 euros, para darle una capa de pintura. V de 40 o 3 en 1, cualquiera de lo que tengáis en casa es más que suficiente. Un destornillador plano, que sea un poco largo y consistente. Y un poco de engrasa de litio. Esta misma grasa es la que utilizamos para engrasar la dirección de nuestras motos y evitar que los cojinetes se estropeen. Además, se va a utilizar nada, una miqueta, por aquí de alguna manera. Bueno, vamos al lío. ¿Qué tenemos que hacer lo primero? Arrancamos nuestra moto y bloqueamos la dirección. Ya sabéis, pulsamos hacia la izquierda. A continuación, colocamos nuestro freno de mano. Fijaros, este es el tornillo, uno de los dos tornillos que tenemos que desmontar. Este está concretamente debajo del variador y de la correa. Y este es el otro tornillo que tenemos aquí, que está justamente al lado del filtro de aceite. Bueno, pues ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Coger nuestro V de 40 o nuestro 3 en 1 y engrasar estos tornillos, tanto por esta parte como por la parte interior. Y dejarlo que actúe. Una vez que lo tenemos, cogemos nuestra llave Allen o nuestra llave de carraca, lo que tengamos, y empezamos a aflojar. Por la parte de atrás está el tornillo, que para que lo visualicéis bien, voy a volver atrás. Fijaros, aquí tendríamos nuestra rata o nuestra llave Allen. Aquí tenemos con la llave del 17 bloquear este tornillo. Porque como hay gran cantidad de suciedad y le cae agua, grasa, eso si no, empezaría a girar sobre sí mismo. ¿Vale? Entonces, como os decía, vamos a volver otra vez a esa fotografía. Aquí, aquí estamos. Por la parte de atrás, cogemos nuestra llave de 17 y la ponemos en este tornillo para bloquearlo. Y a continuación empezamos a aflojar el tornillo. Lo sacamos, saldrán automáticamente los dos bujes. Y a continuación vamos a la otra parte de la moto y quitamos el otro tornillo. Y estos son, fijaros, estos son el estado en que están los dos tornillos. Fijaros, aquí vendría la llave Allen. Aquí bloquearíamos con una llave plana. Y estos son dos bujes. Fijaros en qué estado están. Bueno, si están tan mal o con óxido o lo que sea, pues lo limpiamos. Formas de quitar óxido, infinidad, desde lijarlos, desde meterlo en un bote de Coca-Cola durante 24 horas. Es decir, infinidad de posibilidades. Luego, con la grasa de litio, una vez que lo tengamos limpio y seco, le damos por el interior y un poco por el exterior. Simplemente una capa muy fina. No necesitas gran cosa. Bueno, este ya es el caballete completamente desmontado. Fijaros, las partes de óxido. Pues esto, ¿cómo lo quitamos? Con una lija. Una lija, le damos un par de raspones para quitar ese óxido. Quedaros el estado en que está el caballete. Esta es la lija de la que os estoy hablando. Y a continuación, con el bote de spray que teníamos ahí, de pintura negra, lo pintamos. Y bueno, la verdad es que queda como nuevo. Yo le he dado varias capas. Le daba una capa, lo dejaba secar a lo mejor una hora o dos horas. Volvía a darle otra capa. En fin, eso ya es una cuestión de gusto. Si alguien no lo quiere pintar en negro y lo quiere pintar en foforito, pues como dice el refrán, ¿no? Los gustos están para disfrutarlos. Así que cada uno que lo pinte como lo considere conveniente. Yo simplemente lo he pintado de negro, que era el que venía. Y bueno, una vez que tenemos esto pintado, volvemos a colocar nuestros tornillos con nuestro buje y la tuerca que tenemos atrás. Ahí volvemos a utilizar la llave del 17, la llave plana por la parte de atrás, para poder apretar bien. Bien, y cuando tenemos los dos tornillos bien apretados, tenemos que colocar estos dos muelles. Aunque parezca uno, hay dos. Este que veis aquí y otro que está en el interior. Bien, colocamos una de las partes aquí y con la otra, con este destornillador plano y apoyándonos aquí, hacemos un poco de fuerza, es un poco de fuerza y de maña, ¿eh? Y para que vuelvan a enganchar los dos muelles en la parte de atrás. Ya tendríamos nuestro caballete nuevamente montado, limpio, engrasado, con los bujes en perfectamente estado. Y este sería, pues, el resultado final. Así de sencillo y supongo que así de útil el poder mantener los bujes de los caballetes limpios y en buenas condiciones. Espero que os haya sido de utilidad. Venga, un saludo cordial a todos. Chao, chao.